¿Por qué se enamoró de ti? Una muchacha de la clase alta se enamoró de un muchacho trabajador, pero que venía de una familia de barrios pobres. Cuando ella le contó a sus padres, inmediatamente ellos la desanimaron e hicieron todo lo posible para romper esa relación. Incluso, su propio padre la miró en la cara y le dijo, ¿Y ese muchacho qué clase de vida te va a ofrecer? Él no tiene nada que ofrecerte. Vas a avergonzar nuestro nombre. Ella le dijo, papá, hay cosas en este mundo que no se compran con dinero. Se casaron. Y el padre de la muchacha lo empleó y le dijo, voy a hacerte rico. Después, haciéndolo hasta vicepresidente de la empresa. Pero con el tiempo y la presión del trabajo, el muchacho fue cambiando. Entró a vicios de alcohol, mujeres. Su trabajo empezó a ocupar más y más de su tiempo. Y los detalles se fueron terminando. Ella, un día, se sentó para hablar con él acerca de sus problemas. Él, molesto, le empezó a gritar y dijo, yo vengo de nada. Y ahora mira todo lo que te he dado para mantenerte feliz. Ella lo miró en los ojos y le dijo, yo te amé a ti cuando tú no tenías nada. Porque tú me ofreciste lo que ningún otro hombre me había ofrecido. Tú me ofreciste esos detalles y ese amor que yo tanto anhelo. Amigos, no fue el dinero, no fue la casa, no fue el carro, no fue tu profesión. Muchos nos casamos sin nada. Hoy tenemos casas llenas de cosas, pero vacías de amor. ¿Por qué se enamoró de ti? Fueron los detalles pequeños, que para ella eran las cosas más grandes. Era ese cariño, la manera que la volvías loca cuando le decías, eres la mujer más hermosa del mundo. No puedo vivir sin ti. Era la nota, el refresco y la bolsa de papitas. Caminar en el jardín de la mano juntos. Eso es lo que ella extraña. Déjame decirte por qué no se enamoró de ti. No se enamoró de ti por la casa, o por el auto, o por los lujos, ni por el dinero. Si somos sinceros, muchos de nosotros cuando nos casamos, no teníamos nada que ofrecer monetariamente a nuestras mujeres. Muchos ni un auto. Andábamos hasta en camión. ¿Cómo la conquistaste? Ella no se enamoró de ti porque no cometías errores. Se enamoró de ti porque sabías cómo pedir disculpas. Ella no se enamoró de usted simplemente porque tuvo una conversación con ella. Se enamoró de ti porque cuando escuchabas, cuando hablaba, incluso a las cosas que ella no te decía. Ella no se enamoró de ti porque eras guapo. Ella se enamoró de ti por lo que había adentro. Ella no se enamoró de ti porque la apoyaste cuando tuvo éxito. Ella se enamoró de ti porque la ayudaste a levantarse cada vez que se cayó. Ella no se enamoró de ti debido a la distancia. Se enamoró de ti porque cuando se fue, le dijiste que la extrañabas y se lo mostraste. Ella no se enamoró de ti porque la encaminabas a su casa. Se enamoró de ti porque te apartaste completamente de tu camino para asegurarte de que fuese a su casa sana y salva. Se enamoró porque la aceptaste y la convertiste en una mejor versión de ella misma. Ella no se enamoró de ti simplemente porque le dijiste cosas. Ella se enamoró de ti porque le dijiste cosas que nunca le dijiste a nadie más. Ella no se enamoró de ti porque eras fuerte. Ella se enamoró de ti porque la dejaste entrar durante los momentos vulnerables de tu vida. Ella no se enamoró de ti simplemente porque respondiste a un mensaje de texto. Se enamoró de ti porque tú eras el primero que enviaba el mensaje de texto. Ella no se enamoró de ti porque fuiste respetuoso cuando conociste a sus padres. Se enamoró de ti porque por primera vez conoció a un hombre tan grande como su padre. Si el mensaje les ha sido de ayuda, compartan por favor, denle un me gusta a nuestra página y búsquenos en YouTube bajo Freddy de Anda. Gracias. 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 Gracias.